El ex juez de menores de la provincia de Buenos Aires, doctor Rodolfo Brizuela, comparte su opinión considerando su experiencia profesional y su historia de vida. Yo fui un chango que tuvo la suerte de trabajar, de crecer con una mamá que era empleada doméstica y vivía, dormía en la misma casa donde trabajaba y ahí nací yo y yo crecí en esa familia donde los señores de la casa tuvieron como 5 o 6 hijos y yo crecí en esa familia. Lógicamente yo tenía mi lugar, mi camita era la misma cama de mi mamá, la pieza del servicio, yo comía en la cocina donde comía mi mamá, pero jugaba con los chicos de la misma manera e iba a la misma escuela que iban los chicos de la familia, que era la escuela pública. Iba a la misma escuela. Después me tocó, mi mamá se enfermó y yo caí en un instituto de menores. Está demostrado en todo el mundo que el tipo de penalidad, el nivel de penalidad no influye en el decrecimiento de la criminalidad. A pesar de eso, la pena es un instrumento simbólico de dominio en la sociedad. Por eso, quienes quieren extenderla hacia abajo, evidentemente están con esto generando hipótesis de otro tipo de control político, comunicacional y también policial, y ambos entrelazados en muchos casos. Cuando comencé a trabajar como juez yo dije, voy a tratar de... Yo era muy idealista, dije, voy a luchar para que ningún chico sea internado, para que ningún chico sea encerrado. Porque los chicos no tienen que ser encerrados. Al contrario, a un chico hay que acompañarlo para que crezca bien. Lógicamente me di cuenta que no era posible. No era posible porque hay situaciones extremas donde hay... A un chico tenés que internarlo sí o sí porque no tenés otra alternativa, no hay una familia que lo acompañe, no hay una comunidad que te ayuda a sacarlo del problema. Es decir, todos los tratados internacionales hoy te dicen, lo último que tenés que hacer es privar a un chico de la libertad. Y yo trabajé siempre, así no necesitaba que venga ninguna convención internacional para decirme eso. Fíjate que yo siempre dije, para mí los chicos son como los gorriones. Si vos ves a los gorriones, un gorrion no camina, salta y vuela. Los chicos caminan y saltan, pero no pueden volar. Si a un gorrion lo atrapó y lo coloco en una jaulita chica, el gorrion va a revolotear hasta que se lastima y una vez que se lastimó se desangra y se muere. Si yo a un chico lo encierro, no tiene posibilidad de golpearse como para morirse. Pero lo se va a estar golpeando de manera tal que le voy a estar matando en el espíritu las ganas de crecer en libertad. Una de las cosas que tendría que hacer el Estado en sus diversas expresiones es cumplir las leyes que ya existen. Por ejemplo, en el año 2005, las leyes democráticas que existen. En el año 2005 el Parlamento Democrático sancionó la ley 26061. Esa es la ley de protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Lo que esa ley dice y establece es que la situación de vulneración de derechos de los niños debe abordarse desde el área civil del Estado, no desde el área penal. Y que deben crearse oficinas de protección de derechos en cada municipio, en cada provincia, en cada distrito para abordar la problemática de los adolescentes. La problemática de un adolescente puede ser tanto desde que sufre una situación de abuso en su casa o por parte de un docente o que está en la calle, o que siendo menor de 16 años, es decir, no punible, está involucrado en una situación violenta, digamos, en una situación delictiva. Son chicos y no pertenecen a un sector social. No, 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 no. Porque también es el otro tema que la gente dice, y no, seguramente que son los de los barrios marginales, de las zonas periféricas. No, no, no. Son chicos de todos lados. Son del asfalto, de la propiedad horizontal, de la villa y del asentamiento. Los chicos, el problema es común para todos. Y el otro tema es la no generación de fuentes de trabajo para los pibes. A mí me podrán decir, no, pero tenemos un programa nacional, trabajo para jóvenes. Y sí, yo en el spot publicitario lo tengo. Cuando uno va por la calle, la respuesta no es la misma. Detrás de cada menor que comete un delito, hay un adulto responsable. Luciano Arruga, un adolescente desaparecido el 31 de enero del 2009, pudo haber sido un ejemplo más de esto. Las sospechas recaen sobre la policía, no solo por su desaparición, sino por el presunto reclutamiento de chicos para delinquir. Los ocho policías que serían los sospechosos de haber detenido ese día a Luciano, después de detenido, haberlo golpeado y de desaparecer su cuerpo, todavía permanecen participando de esta causa como testigos. Esto quiere decir que no tiene ningún procesado la causa de desaparición de Luciano. Y bueno, la realidad es que hay muchas pruebas que los comprometen seriamente. En paralelo se investigan dos causas más. Una causa por apremios ilegales ocurrida en el año 2008. Luciano en esa oportunidad fue golpeado en el destacamento de Lomas del Mirador, más precisamente en la cocina del destacamento, en presencia de mi mamá, en presencia mía. Esta causa se investiga y otra causa se elevó a juicio hace muy poquito. Es una causa por encubrimiento donde hay dos policías procesados. Yo creo que en el caso de los adolescentes involucrados en situaciones delictivas, graves, menores de edad, también uno podría hablar de explotación, digamos, para el delito en este caso. Porque casi siempre esos adolescentes son el labor más débil de una cadena. El pibe que va a robar el auto no va a usarlo para ir después a andar en auto con la novia. Ese auto termina en un desarmadero que todo el mundo sabe dónde está o los responsables políticos y policiales saben dónde está. Y el pibe por ahí recibe 100 pesos para ir a hacerse de ese auto. Digamos, de lo que es un enorme negocio, él recibe nada. Y es el que pone su vida en riesgo y tal vez provoca un daño gravísimo como es la muerte de una persona. Luciano, antes de empezar a ser amenazado por la policía, sufre un ofrecimiento de parte de la policía para comenzar a robar. Para ellos, a mi hermano le ofrecen un arma, vehículo, la posibilidad de tener dinero y poder hacer con ese dinero lo que él quiera. Lo tentaban con esta idea de poder ayudar a la familia. Mi familia es una familia humilde que vive en un barrio humilde. Entonces, esta propuesta significaba para él poder llevar un dinero a la casa. Los chicos caen, y hay una fórmula, un hábito para hacerlo. Los chicos caen bajo la órbita policial, inmediatamente caen bajo la órbita policial. Les resulta muy difícil, si no imposible, salirse de ahí. A partir de esto, empiezan a hacer una extensión policial para cometer robos. Esto fue denunciado por el ministro de Seguridad en su momento, el ex ministro de Seguridad de la provincia, Stornelli, Carlos Stornelli. Esto fue en el 2010. Él denunció que en esos sectores reclutaban menores para cometer homicidios en el robo de autos. Y que con eso querían, después, haciendo una difusión mediática, generando desconcierto, querían desplazarlo del cargo. La situación de los adolescentes en muchos barrios, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, es muy difícil. El día a día con las fuerzas de seguridad es muy difícil. Entonces eso también es un lugar de víctima que pocas veces se ve. Luciano rechaza la oferta de esta gente y después de esto comienza a ser parado sistemáticamente en la vía pública, siempre bajo amenaza. La violencia era verbal, la violencia era psicológica, en algunos casos fue física. Y terminó finalmente en la última detención, que nosotros decimos que es un secuestro, porque no sabemos por qué detienen a Luciano, el día 31 de enero, cuando sabemos, por medio de testigos, que fue golpeado, hasta que mi hermano no pudo más. Y hasta el día de hoy, después de haber pasado dos años y medio, seguimos buscando su cuerpo. Puede que un chico, hoy a los 14 años, sepa bien lo que es ir, salir a robar de caño, como dicen ellos, con un arma. ¿Sí? Pero yo me pregunto, ¿el chico es causa o es consecuencia? El chico no es causa del problema, es la consecuencia. El chico tiene conductas violentas porque aprendió las conductas violentas en la comunidad donde vive. Por lo tanto, no tenemos que salir nosotros a reprimir lo que nosotros hemos formado. Sino lo que tenemos que hacer es prevenir la conducta violenta. Por eso yo no estoy de acuerdo con que bajen la edad de imputabilidad. Porque nosotros lo que tenemos que hacer primero es educar, no condenar, no reprimir. No hacer prevención, y bueno, eso nos va a traer después mayores costos en represión. Y costos que pueden llegar a tener un costo social elevadísimo, sobre todo si condiciona carreras criminales, carreras desviadas, deterioro de personas. Y hay ciertos deterioros en la etapa de psicología evolutiva que son irreversibles después. Ese es el grave riesgo. Ese es el grave riesgo.